La lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron, y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Esto es Palabra de Dios. Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del Mundo. Porque Dios es el Rey del Mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del Mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del Mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Porque vosotros me queréis, y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y me voy al Padre. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Juan ocurre en un momento profundamente emocional y significativo, dentro del discurso de despedida de Jesús. Aquí, Él profundiza en las implicaciones de su partida, y cómo ésta transformará la relación de los discípulos con Él y con el Padre. Este segmento, no solo promete una nueva forma de acceso a Dios a través de la oración, sino que también enfatiza la naturaleza de la fe y la revelación completa de Jesús como el Mesías, enviado por el Padre. En aquel día, no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Jesús asegura a sus discípulos que la nueva era que se avecina cambiará radicalmente su manera de relacionarse con Dios. La oración en el nombre de Jesús no es simplemente una fórmula, es un reconocimiento de su autoridad y de su función mediadora entre Dios y los hombres. Orar en el nombre de Jesús es invocar su carácter, su voluntad y su poder, asegurando que las peticiones están alineadas con los propósitos divinos y, por lo tanto, cuentan con el respaldo del cielo. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Esta invitación a pedir en su nombre es también una invitación a experimentar una alegría completa y profunda que surge de ver a Dios responder activamente a las oraciones de sus hijos. Jesús está enseñando a sus discípulos que, a través de la oración, ellos pueden experimentar la mano de Dios de una manera directa y personal, lo que no sólo fortalece su fe, sino que también profundiza su alegría. Estas cosas os he hablado en proverbios, pero viene la hora cuando ya no hablaré en proverbios, sino que os hablaré claramente acerca del Padre. Jesús anticipa un tiempo de mayor revelación y entendimiento que está por venir. Hasta ese momento, muchas de sus enseñanzas fueron veladas en parábolas y enigmas. Sin embargo, Jesús promete que revelará más claramente la naturaleza y los propósitos del Padre, facilitando así una comprensión más profunda y una relación más íntima con Dios. Esta promesa refleja el deseo de Jesús de que sus seguidores no sólo conozcan acerca de Dios de manera superficial, sino que realmente comprendan su corazón y su mente. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Aquí, Jesús resalta una verdad transformadora. Los discípulos son amados directamente por el Padre. Este amor no es mediado exclusivamente por Jesús, es directo, reflejando que los seguidores de Jesús son acogidos como hijos del Padre, debido a su relación con el Hijo. Esta enseñanza fortalece la seguridad de los discípulos en su acceso a Dios y en su identidad como amados por Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Nos anima a aprovechar el privilegio asombroso de poder acercarnos a Dios en oración, con la confianza de que Él no sólo escucha, sino que responde. Nos desafía a profundizar nuestra comprensión de quién es Dios y cómo nos ve, recordándonos que somos amados por Él de manera directa y personal. Este pasaje nos alienta a vivir en la plenitud de esa relación, experimentando una alegría completa y una paz profunda que sólo pueden provenir de conocer y ser conocidos por Dios. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.